...sin motivo por negarse a conversar ¿Qué mejor momento para hablar que esta época de Navidad? Sonde la unión familiar en su punto debe estar en la unión está la puerta para amar Brindemos por la paz en esta Navidad Olvidemos los rencores y seamos protestores en la unión que debe haber en cada hogar Brindemos por la paz en esta Navidad Hay un mundo por delante Aprovecha cada instante ¡Qué manera de empezar! ¿Qué mejor momento para hablar que esta época de Navidad? Sonde la unión familiar en su punto debe estar en la unión está la fuerza para amar Brindemos por la paz en esta Navidad Olvidemos los rencores y seamos protectores de la unión que debe haber en cada hogar Brindemos por la paz en esta Navidad Hay un mundo por delante Aprovecha cada instante Aprovecha cada instante ¡Qué manera de empezar! ¡Qué manera de empezar! Brindemos por la paz ¡Qué manera de empezar! en esta Navidad Hay un mundo por delante Hay un mundo por delante Aprovecha cada instante ¡Qué manera de empezar! ¡Qué manera de empezar! Brindemos por la paz en esta Navidad Hay un mundo por delante Aprovecha cada instante Aprovecha cada instante ¡Qué manera de empezar! ¡Qué manera de empezar!